¿Qué onda, people? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Un saludo para todos desde esta hermosa ciudad de Barcelona. Bueno, hoy hemos venido a hacer mis labores cósmicas. Y bueno, ya me he encontrado un par de familia cósmica que nos sigue aquí en el canal. Así que, un saludo para vos, Roberto, Jessica, y uno más que conocí, Ricardo, también, que espontáneamente nos hemos conocido. Así que, un saludo para ustedes también. Y bueno, mis brothers, ahora sí. Resulta que usted sabe que cada uno de los países tiene una super cárcel. Una super cárcel. Por ejemplo, Estados Unidos tiene Guantánamo, que le paga 3 mil dólares, creo, 4 mil a Cuba. Se ha apoderado de ahí. También Rusia tiene también su propia cárcel. Una de sus máximas seguridad se encuentra en una zona militar que se llama Kapustinyar. Y claro, que tiene otras. Y así, diferentes tienen una. Pero esta es la construcción. La que usted está viendo es la construcción de la nueva cárcel Antipandilleros. Es decir, todos los pandilleros se van a ir así. Fíjese, por lo menos como yo la estoy viendo en este momento, está alejado. Está como no tanto en la ciudad y se parece mucho al altiplano allá en México, de la cárcel donde se escapó el Chapo. Pues parece, parece mucho por estos lados. Entonces, aquí viene ya la construcción de las cárceles que son para los terroristas. Vamos a ver cómo lo dice el presidente Nayib Bukele. Dice lo siguiente. Y ojo, que esto nunca se había visto. Nunca se había visto. Les presento la construcción del centro de confinamiento del terrorismo. En esta guerra contra pandillas y gracias al régimen de excepción, hemos arrestado a más de 40 mil terroristas. Pero aún falta un camino por recorrer. Así es como dice el máximo mandatario de la República del Salvador, Nayib Armando Bukele. Bueno, aquí ven ustedes cómo va a ser el tamaño de este lugar. Y ojo, vean cómo llama la atención porque el presidente no dice la cárcel, sino dice centro de confinamiento. Oigan, es que es una cosa bien heavy la que se viene. Sin embargo, hemos logrado traer paz, tranquilidad y libertad de circulación a nuestra gente. Y llevar la tasa de homicidio de nuestro país en estos tres meses a la más baja en Latinoamérica. Sin contar los pandilleros muertos en ataques contra las fuerzas de seguridad. Pero así como el inicio de la pandemia, construimos en tiempo récord el hospital más grande de Latinoamérica para atender pacientes del COVID-19. Ahora debemos construir un centro penitenciario para internar a las decenas de miles de terroristas que acecharon a nuestro país. Son muchos factores que deben salir bien y a tiempo para poder ganar la guerra contra las pandillas. Y la construcción de un gigantesco centro penitenciario es uno de los factores. Además, decidimos hacerlos alejados de las ciudades, rodeados de cientos de manzanas de tierra, propiedad del estado, con cientos de miles de metros de construcción, varios niveles de muros y 37 torres de vigilancia, lo que hará imposible el escape. Esto es lo que dice el presidente de la república y es lo que le decía. Yo no sé quién fue el imbécil que se le empezaba, que se le ocurría. Permítame, son cosas que pasan. Bueno, yo no sé quién fue el imbécil que se le ocurrió hacer centros penales en plena ciudad, como parecía aquel el de San Miguel, creo que, perdón, el de Cojutepeque, que en la ciudad es que se encuentra eso. Solo a un tonto se le ocurría. Pero bueno, son cosas que se deben de empezar a enmendar. Así que familia, aquí usted tiene en pantalla el mega, mega centro de confinamiento del terrorismo. Aquí se va a encontrar y esto va a ser muy difícil que ellos se puedan escapar. Y este es un mensaje también para todos los chavos, incluso para los señores, porque a mí me sorprende ver gente de 50, 60 años que son miembros de pandillas. Pero bueno, ahí los tienen ustedes, aquí se los presento. Probablemente será el guantánamo salvadoreño, el sacatrás, como se le conoce. Pero esta vez es alcatrás salvadoreño. Probablemente no se puede, no se van a poder escapar, aunque también consideraría que en su momento quizás se pudo haber planteado el ponerlos en una isla. Pero, les recuerdo que la isla no la robaron el presidente de Honduras, creo que Lobo empezó y luego ahí se quedó ya en manos de ellos. Espero que algún día devuelvan esa isla y la utilicemos, ya sea para turismo o qué sé yo. Pero es una isla que le corresponde a los salvadoreños. Así que ahí lo tiene usted. Familia, muchas gracias por todo. Y les recuerdo, 30 y 31 de julio me presentaré en el primer congreso de ufología y despertar de conciencia en El Salvador, donde tocaremos muchísimos temas, tanto del misterio, el misterio de los sueños, porque los sueños son una realidad. No es como nosotros pensamos. Hay un mundo que está ahí. De hecho, los sueños premonitorios, piensen, cuando pasa un sueño premonitorio, entonces quiere decir que en aquel mundo pasan primero las cosas y aquí es el mundo de los reflejos. Allá el espejo y aquí el reflejo. Allá la acción y aquí la reacción. Estos y muchos temas más traeremos en el primer congreso con cinco oponentes de alto nivel. Muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis. Hasta pronto.